Cuando Bolaño dijo el otro día, y Manol vas a ser alcalde, estoy seguro que información tenía. No me cabe la menor duda. Decía Fran, ¿qué es lo que es esto? Vamos a ver, esto es un clientelismo puro y duro. En Mojácar ha habido declaraciones de gente que se la intenta comprar que les estaban ofreciendo 200, 400 y 600 euros por el voto y la promesa de un puesto de trabajo. Es decir, se está comprando voluntad de la gente. Esto se llama clientelismo, pero esto es una cosa que lleva sucediendo en Andalucía durante 40 años. Que es comprar las voluntades de la gente. Pero no solamente comprando las voluntades de la gente en Mojácar. El gobierno lleva, desde que estamos en campaña electoral, haciendo campaña desde el Consejo de Ministros. Y venga a probar leyes y venga a probar cosas durante estos días en Moncloa que son claras, claras, claras manifestaciones de intenciones y es propaganda. La última, sin ir más lejos, ha sido ayer con la detención en Madrid de unos individuos que habían puesto a Vinicius colgado un puente hace seis meses y les han detenido justo ayer. Mensaje subliminal del Ministerio del Interior. O sea, no los pudieron detener hace seis meses, sino justo ayer bloquean o mejor dicho bloquean, no, posicionan o triangulan los móviles, sacan los ADN de las pancartas y a la media hora los detienen. Hombre, eso no deja de ser otra vez campaña electoral o no deja de ser una manifestación electoral del gobierno en plena campaña electoral. Por otro lado, me sorprende muchísimo también las declaraciones de Podemos, tanto de Ione Belarra como de Irene Montero, desmarcándose totalmente de esta coalición del Turia, diciendo que estas fuerzas progresistas, que no tienen nada que ver con eso, efectivamente, que estas fuerzas progresistas, que ya se sabe quiénes son y como que ellos son los santos de la izquierda y no todo ese conglomerado de partidos políticos. Y me llama mucho la atención, por último, y me llama mucho la atención que desde que hemos entrado en campaña electoral, Yolanda Díaz ha desaparecido. No se sabe, no hay rastro de Yolanda Díaz. Es que no sabemos a quién apoya. No, no, no. Yolanda Díaz yo creo que inteligentemente ha dicho yo acabo de presentar mi plataforma un mes antes de las elecciones, estas elecciones Podemos va a salir muy mal parada, porque las encuestas la dan muy mal parada, no quiero que se me identifique con Podemos, aunque ella es Podemos, no quiero que se me identifique con nadie, yo me mantengo al margen, veo qué pasa en estas elecciones, el que salga mal parado, brochazo y fuera, pero yo volveré a aparecer después de que en estas elecciones quede todo el mundo marcado y retratado. Todas esas cosas me llaman mucho la atención.